que lo que en toque mi gente sean bienvenidos al canal chicos el día de hoy le voy a estar explicando cómo van a poder conseguir el operador de un hud hud bueno hud el hud clásico o lo que sea cómo vamos a poder conseguir este personaje bastante fácil lo único que tiene que tener pendiente que debe de tener una tarjeta de crédito disponible o de débito que puedas hacer compra luego de que tengas esta tarjeta te vas a ir a la página si tiene playstation está la play store y si tiene pc ya sabe cómo hacerlo entonces vas a reservar el juego de la blanco 6 el juego de la blanco 6 vas a tener que reservarlo para poder ganarte este personaje porque digo que es gratis claro chicos te voy a decir porque es gratis luego de que tú hagas la reserva te vas a ir a tu apartado de operadores en tu equipamiento y vas a tener desbloqueado lo que es este aspecto de operador el hud clásico ya vas a tener desbloqueado y automáticamente que sucede que luego de que tú haga eso dirígete a la página una vez más y elimina la tarjeta elimina la tarjeta porque el juego sale en octubre y como sale en octubre simplemente vas a estar haciendo una reserva no te van a estar cobrando elimina la tarjeta ya como salga el juego que te importa a ti ya tú tiene el juego ya triste la reservación pero nos ha hecho no has hecho la compra eso va a pasar y por eso es que te recomiendo este personaje luego de eso para que puedas conseguir lo que es el personaje por ejemplo de zombi que está aquí ahora mismo vas a tener que conseguir o hacer misiones una de ella es llegar a las 100.000 px y desbloquea el hud zombi miren qué bonito está y luego de ese para desbloquear entonces el próximo que es el otro va a tener que llegar a lo que son 200.000 px y te van a estar desbloqueando el hud numérico que este que tiene el poloche con los ojos rojitos bastante bastante hermoso así que chicos que espera hace esta reservación para que puedas conseguir lo que es tu operador hud y puedas conseguir también